Mi nombre es Alex Hernández, soy ingeniero mecánico de profesión. El objetivo de esta presentación tiene la finalidad de darles a conocer a ustedes en sí y en poco el desarrollo de los elementos de competencia de los muchachos a lo largo de los años. En este caso, como es el manejo de softwares de diseño, se va a tratar acerca de un software conocido como Inventor, el cual nos permite a nosotros realizar diversos procesos, como en el caso de modelado de piezas o partes correspondientes a una máquina, también el mismo hecho de ensamblar las piezas que se han modelado para proceder a hacer una simulación y verificar que todos los componentes están correctos y funcionan de manera adecuada. En base a esto nosotros veremos un poco la interfaz, como les había mencionado cómo es el manejo, la funcionalidad y también darnos cuenta la versatilidad que tiene el programa y que es muy útil para este caso los jóvenes que pueden aplicarlo. En esta parte nosotros veremos acerca de una máquina amasadora horizontal. Diseño. Buscamos máquinas similares para tener una idea clara y lo que podemos hacer para adaptarlo a nuestra necesidad. Cuando encuentran normas estandarizadas y las funciones que cumplen cada pieza en la máquina, materiales y medidas para empezar a diseñar un plano. Modelado de las piezas. Empezamos modelando cada una de las piezas requeridas para la máquina según las medidas que hemos designado para el correcto funcionamiento de la misma. La ventaja del software inventor es que para la interacción de los comandos son más simples de usar y por ende el modelado, diseño y visualización de las piezas es muy cómodo y a su vez eficaz y podemos desarrollar cada una de las piezas de una manera fácil y eficiente. Ensamblaje de las piezas. En esta parte del diseño de la máquina debemos armar cada una de las piezas como si se tratara del proceso real de ensamblaje de la máquina y podemos ir corrigiendo los posibles errores de modelado y así conseguir el correcto funcionamiento de la misma. También podemos agregar elementos normalizados de una forma rápida y así que nuestra máquina cumpla con los estándares normalizados establecidos. La simulación de movimiento. La simulación de movimiento sirve para enseñar y justificar el trabajo de la máquina en este punto. Programamos ciertas acciones que van a apreciar en lo que es el funcionamiento de la misma y en este caso la amasadora de pan. La simulación de movimiento es una herramienta dentro del programa inventor que nos facilita la visualización previa del trabajo que va a realizar. Con la simulación podemos ver si existirá alguna clase de choque o mal movimiento para corregir antes de haber ensamblado alguna pieza o parte y así ahorrar tiempo y dinero. Dentro de la simulación tenemos el flujo de trabajo. En esta podemos ver si la máquina va a resistir el tiempo de trabajo con respecto a la fuerza y potencia. El plano de conjunto. El plano de conjunto es la representación donde aparecen todas las piezas montadas con las vistas de ocupantes. Además tenemos la lista de los materiales de ocupar. Así nos deja hacer un inventario. En fin, vemos que el software de Autodesk Inventor es un programa muy útil ya sea para empresas o para aprender. Para concluir, refiriéndonos al software de Autodesk Inventor, decimos que es una herramienta para el diseño mecánico avanzado en 3D con un modelado paramétrico, directo y libre. Tiene una capacidad para la realización de ensambles, diseño de piezas y dibujo libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!